A las 6 de la mañana llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 21 de octubre de 2019. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La ley de financiamiento. Aquí sí que no entendemos nada. La ley fue declarada inexequible en su totalidad por parte de la Corte Constitucional. Pero le va a seguir estudiando las demandas. A ver, explíquenme eso despacio cómo es. Ya fue declarada inexequible. Con las nuevas demandas puede revivir. ¿Es una especie de respiración boca a boca para revivir la ley? ¿O es para qué? Para encontrarle más vicios a una que ya los tiene suficientes. Es que de inexequible no se sigue nada. Ni siquiera en la mente calenturienta y en la ignorancia galopante de estos magistrados de la Corte Constitucional. Hay algo más que inexequible, súper inexequible, requete inexequible. ¿Y ver esto qué es, por Dios? Es este espectáculo que le da la Corte Constitucional al país. Y a los alumnos, a los estudiantes de derecho y a los abogados y a la gente. Ya la declararon inexequible. Déjala en paz. Ya está muerta. Ya es un cadáver. Un cadáver con efecto diferido. Esto no se le ocurre sino a la Corte Constitucional de Colombia. A nadie más. La ley está muerta, pero vive hasta el 31 de diciembre a las 12 de la noche. Pero ahora le quieren estudiar las 22 demandas adicionales. Volvemos a preguntar, ¿para qué? Si llega a la conclusión de que ninguna de esas 22 demandas tiene sentido, ¿eso alivia en algo la inexequibilidad de la ley? No, por supuesto que no. Y si la encuentra más vicios, ¿qué se sigue de inexequible para allá? La Corte Constitucional chapayazada. El presupuesto de la Nación quedó en el aire. Totalmente en el aire. Porque recordemos que el presupuesto es para el año entrante. Y para el año entrante no se sabe si habrá ley de financiamiento o no habrá ley de financiamiento. Porque la nueva tiene que ser completamente distinta. Es otra ley. Es otra ley con 22 demandas a cuestas, no con ninguna a cuesta. La nueva ley nace entera. Es que la tramitan bien, bueno, en fin, la tramitan y la aprueban, nace entera. Y la gente verá si la demanda o si no la demanda. Y son demandas nuevas a las que no cubre lo que haya dicho la Corte ahora con respecto a esta ley. Porque esta ley ya fue declarada inexequible. Separatismo catalán. Se cuentan más de 150 heridos y 83 detenidos. Salieron centenares de miles a las calles. ¿Qué quieren? Al mismo tiempo, en Madrid salieron otros centenares de miles a apoyar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia contra los independentistas catalanas que, violando la ley y la Constitución Española, resolvieron que ellos se iban por el lado de la independencia. Entonces, ahí tienen ustedes manifestaciones aquí, manifestaciones allá. El desastre de la balanza comercial. Este se los habíamos advertido a ustedes. Y es un verdadero desastre. Lo que arrastra también el déficit en cuenta corriente. En solo agosto, el déficit de la balanza comercial fue de 1.426 millones de dólares. Es decir, exportamos 1.426 millones de dólares, menos de lo que importamos. Eso es, sencillamente, una catástrofe. Las exportaciones habían sido 3.257 y las importaciones 4.913 millones, para un acumulado en el año de 6.900 millones de dólares de déficit. De esto no se habla. Este es el gran talón de Aquiles de la economía colombiana. ¿Por qué no estamos exportando nada? ¿Y por qué estamos importando comida? ¿Y la importamos barata? Para que el Banco de la República pueda decir que tiene controlada la inflación. Los alimentos controlados. A punta de importaciones de alimentos de otros lugares del mundo. Vamos muy bien. El aeropuerto El Dorado se construyó chiquito. ¿Qué están diciendo? Que el crecimiento de la operación aérea fue mayor de lo esperado. No, pues mayor de lo esperado para los que no saben de eso. Para los que construyeron un aeropuerto con una inversión gigantesca, no les podía ser ajena la posibilidad de un crecimiento como el que ha ocurrido. Entonces ahora están buscando recursos para ampliarlo. No lo han acabado de inaugurar y ya le están buscando recursos para la ampliación. Así son las cosas en Colombia. El precio de la energía. Nadie habla de ese tema. Tal vez porque estamos en elecciones. De julio a septiembre, el precio de la energía, escuche bien, subió 315%. Y súmenle las sobretasas por Electricaribe, que es otra cosa que está demandada y que la gente protesta, la gente del interior del país y de todas las regiones que no son la costa atlántica. Dicen, ¿por qué tenemos que pagar nosotros los resultados de la corrupción en la costa atlántica con Electricaribe? La verdad es que la energía subió de 123,54 el kilovatio hora a 390,36. Pero se decía que Hidroituango no iba a influir para nada en el balance energético del país. Y miren en lo que estamos. Los embalses están llenos. No hubo fenómeno ni del niño ni de la niña. Todo es normalidad. Y prácticamente se triplica el valor de la energía en Colombia. Pero esos son temas que no se mencionan, ¿no? Nos vamos para el mundo. Porque Christine Lagarde, la que fue presidenta del FMI, es ahora presidenta del Banco Central Europeo. Esto no tiene antecedentes. Una mujer es la banquera más importante del mundo. Porque desde luego tenemos al presidente de la Federal Reserve. Pero acontece que el presidente de la Federal Reserve no fue nunca el director del FMI. Y el presidente de la Federal Reserve. Y el presidente de la Federal Reserve. Las elecciones en Bolivia. Salvo que Evo Morales dé un zarpazo de última hora. Hay segunda vuelta entre Evo Morales y Mesa. Evo Morales tiene el 45%, Mesa tiene el 30 y tantos muy largos. ¿Qué pasará en una segunda vuelta? Pues que deciden los que no votaron por Evo Morales en estas elecciones. Evo Morales que se está robando las elecciones. De acuerdo a la constitución boliviana está prohibida la reelección del presidente de la República. Y Evo Morales lleva cuatro. Va para cuarta. Respeta mucho la constitución. Debe tener una corte constitucional parecida a la de acá. ¿Qué pasó con el Brexit? Ya había cantado victoria el señor Boris Johnson. Había hecho un acuerdo con Bruselas. Y lo presentó casi que por razones formales ante el Congreso de su país. Y el Congreso de su país, con mayoría de su partido, le echó para atrás el acuerdo con Bruselas y le ordenó pedir un plazo adicional. Y mandó dos cartas. Una sin firma pidiendo la prórroga que le ordenaba el Congreso. Y otra con firma diciendo que no prorrogaba la fecha y que seguía en lo mismo. Esto pues, esto también sería digno de una banana republic. Dice el ministro Carrasquilla que no habrá más subsidios a las pensiones. Y la pregunta es, entonces, ahora, ¿quién y cómo se maneja la plática de las pensiones? Este es un tema muy de fondo que hay que examinar con cuidado. Aquí hay años en que las pensiones no ganan o que pierden, como pasó hace un año. Pero los que manejan los fondos de pensiones, eso sí nunca pierden. Nunca pierden. ¿Cómo es esto? La gente se lo pregunta. ¿No habrá más subsidios a las pensiones? Otro batacazo legislativo que va a despertar más de un problema. A una semana de elecciones nos preguntamos, como nos preguntamos en el artículo nuestro que empieza a circular en las dos orillas. ¿Quién ganará las elecciones? Entonces, nosotros decimos que sabemos quién las gana, nadie. En estas elecciones no hay partidos políticos respetables, no hay una idea política central, no hay una propuesta general para la gente. No hay una visión, una concepción del mundo político, no hay nada. Los partidos políticos se convirtieron en unas agencias electorales para respaldar a unas personas que tienen más o menos apoyo. Todas proponen lo mismo, más educación, más salud, más vías, más seguridad. Dígame quién no se apunta a semejante carta tan buena. Los partidos políticos desaparecieron del mapa e ideológicamente, conceptualmente, en lo que los partidos políticos significan algo, no hay nada, absolutamente nada, para estas elecciones próximas. Con contradicciones como estas, ¿se acuerdan de Luis Eladio Pérez? Entonces, el hombre que fue secuestrado por las Farc, allá estuvo muy cercano a Ingrid Betancur y fue a saludarla muy efusivamente e Ingrid no lo volteó a mirar. Pero Eladio Pérez es ahora el candidato del partido de las Farc. Esto sí es el síndrome de Estocolmo en su máxima expresión. El hombre secuestrado, maltratado, humillado por las Farc, es ahora su candidato en el departamento de Nariño. Vaya, vaya, vaya. El operativo en San Andresito, que terminó en una batalla campal. Era un operativo para capturar o para incautarse de bienes de contrabando. Hicieron una batida grande y eso terminó en una batalla campal. Asesinado en Tumaco, un periodista radial estaba en ese momento transmitiendo por una emisora que se llama Planeta Estéreo en Tumaco. Allá llegaron los bandidos y allá lo asesinaron. La paz de Colombia. Hay duras protestas en la calle contra el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, una vez que se supo que su hermano había sido condenado por cercanías con el narcotráfico. Dios mío. Según el Banco Central de Venezuela, estos no son los análisis serios que pueden hacer los economistas a partir de un país que no tiene cifras y que no tiene datos sobre nada. Pero el Banco Central de Venezuela dice que el PIB, el Producto Interno Bruto, cayó 26.8%. Es decir, los venezolanos serían un cuarto, en una cuarta parte más pobres de lo que eran un año atrás que ya estaban suficientemente pobres. Y que la inflación no fue sino del 4.700%. La verdad es que la inflación puede llegar al 1.000.000% y que la pérdida del PIB es brutal, brutal, sencillamente. En Culiacán, la batalla del cartel de Sinaloa contra el ejército mexicano, contra AMLO, contra todas las fuerzas del orden, la ganaron los mafiosos. Los mafiosos son los dueños de Culiacán y son los dueños de México, porque AMLO, Andrés Manuel López Obrador, les acabó de entregar el país. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de la mafia. Tropas de los Estados Unidos en Siria van para Irak y no de regreso a casa. Lo dice el Pentágono, lo que Trump había prometido era sacarlas de Siria para devolverlas a casa y para que los Estados Unidos no sigan comprometidos en guerras lejanas. Pues van a seguir comprometidos en la guerra de Irak que no en la guerra de Siria. En Siria las cosas siguen de mal en peor. No se sabe qué es lo que va a ocurrir definitivamente con los kurdos ni con nadie. Los kurdos tienen una protección supuesta de los Estados Unidos que le dice a Turquía que si mantiene la ofensiva contra ellas le impundrá durísimas sanciones. Hay enormes manifestaciones en Líbano por aumento de impuestos, manifestaciones también violentas. De manera que es Chile, con unas manifestaciones brutales por el aumento en el precio del metro. Uno de los metros más hermosos del mundo que tienen los chilenos. Bueno, lo quieren gratis además. Eso va a estar difícil, pero Piñera echó para atrás. Y aquí tenemos también lo de Líbano que suben los impuestos porque no tiene más remedio el gobierno y vienen las refriegas, las revueltas, las asonadas que estamos presenciando en tantas partes del mundo. Enorme manifestación en Madrid a favor de la sentencia que condenó a los separatistas catalanes. En Venezuela dice Diosdado Cabello que la inclusión de Venezuela en la Comisión de Derechos Humanos es un mentis al informe que presentó Michel Bachelet sobre los derechos humanos en Venezuela. Y tiene razón, tiene razón. La ONU, que no es una organización seria, sino una organización de mamertos izquierdistas que la gobiernan, como ha quedado demostrado en Colombia, donde nos mandaron unos mamertos izquierdistas a simular la paz con las FARC. Esos eligieron a Venezuela en la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué respetabilidad tiene un organismo así? Un país, un voto. Hay que ver cuáles son los 150 países que conforman la mayoría de la ONU. Entre 100 de ellos no se hace un país serio. Ah, pero un país, un voto. Tienen mayoría, hacen lo que les da la gana. El país está en alto riesgo electoral. Dice el Procurador General de la Nación, y hay un mapa, un mapa de dónde queda ese riesgo electoral que coincide exactamente con los sitios donde está el narcotráfico y donde están las disidencias de las FARC. Las FARC, las FARC, el país en manos del narcotráfico. Eso es lo que dice el Procurador General de la Nación. Dicen, este es un tema que llevaremos a nuestra nota de al oído, que Carlos Slim está comprando o ya compró el diario El Tiempo de Colombia. Que el doctor Sarmiento mantiene los lotes, mantiene los bienes, mantiene la propiedad raíz, que eso le gusta mucho, que le ha gustado menos perder y perder y perder dinero con un diario que al parecer lo está comprando el multimillonario mexicano Carlos Slim. Y en hoy en la historia, lunes, perdón, 21 de octubre del año de 1805, en las afueras de Cádiz, la batalla de Trafalgar que garantizó el poderío en el mar de la Gran Bretaña durante mucho más de un siglo. La batalla de Trafalgar, la gran victoria de Nelson, que murió como consecuencias de esa batalla, donde se lo recuerda, en la Gran Bretaña se lo recuerda con veneración. Una de las plazas más importantes de Londres se llama Trafalgar Square. Hablaremos de esa batalla y se las contaremos a ustedes. De todo esto y de mucho más, hablaremos con ustedes en las próximas horas, en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en Tunín, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, arroba Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones, que está disponible en nuestro canal en YouTube. Tenemos también nueva cuenta en Instagram, ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en arroba La Hora de la Verdad oficial. No olviden visitar también nuestra página de Internet, www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 20 minutos. Comenzamos ya, bienvenidos. Escuche este domingo 27 de octubre, desde las 8 de la mañana, transmisión especial de La Hora de la Verdad. Domingo 27 de octubre, no se pierda La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos. La Hora de la Verdad Yo me voy hasta el monte mañana, yo me voy a acordar de ella verde, para ser tu mamera y en ella, y en ella echar a quemar tu cariño. Recogerle ese amor las cenizas, y después arrojarlas al viento, y saber que no queda de ti, que no queda de ti, ni siquiera el recuerdo. Yo me voy hasta el monte mañana, yo me voy a acordar de ella verde, para ser tu mamera y en ella. Yo me voy a acordar de ella, y en ella echar a quemar tu cariño. Yo me voy a acordar de ella, y después arrojarlas al viento, y saber que no queda de ti, que no queda de ti, ni siquiera el recuerdo. Bueno, cuántas, cuántas cenizas al viento son las que van a surgir el próximo domingo, ya en la tarde al anochecer. Cuántas cenizas al viento, como las que nos canta José A. Morales con la gran rondalla colombiana. Con esta canción, una bella canción de amor despechado, pero que se le puede aplicar también a los políticos que quedarán despechados este domingo por la tarde. Saludemos la mañana, Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Saludamos la mañana de este lunes, cuando inicia una semana clave para nuestro país. El próximo domingo, Colombia se juega su suerte al elegir mandatarios locales, esto en unas elecciones en las que los colombianos debemos acudir a las urnas para elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles, en cuyas manos quedará el futuro de los 1.122 municipios de los 32 departamentos de nuestro país, y a través de quienes se empezará a formar ahora la base para las elecciones legislativas y presidenciales del año 2022. Pero ya lo dice usted en su columna, doctor Londoño, aquí parece que no ganará nadie, cada candidato con sus tradicionales propuestas que solo llevan a lugares comunes, construyendo maquinarias electorales que después servirán a los intereses de los políticos del nivel nacional, mientras que la falta de coherencia sobre una concepción de país se ha convertido en esta campaña en el común denominador. Un fenómeno que se presenta sin lugar a dudas por la falta de bases ideológicas de los partidos que parecen ahora más cooperativas electorales al servicio de sus agremiados que organizaciones reales, políticas, que dicten cuál debe ser el futuro de nuestro país. Y un fenómeno, este, que se incrementa además con el fenómeno de las listas abiertas, que permiten que candidatos de una misma colectividad, que deberían estar bajo una misma sombrilla, en lo que tiene que ver con la ideología, con la política, pues que los mismos candidatos presenten a la ciudadanía propuestas diametralmente opuestas, es lo que estamos viendo en estas listas abiertas para las elecciones de las corporaciones. Entre tanto, el procurador Carrillo está advirtiendo que el país, Colombia, está en alto riesgo electoral, que coincide perfectamente este riesgo electoral, además con los sitios en donde operan las FARC, sitios en donde el narcotráfico hoy es la ley. Según el procurador Carrillo, son 315 los municipios con alto riesgo de compra y trasteo de votos, y en los que la participación en política de funcionarios públicos incrementa ese denominado riesgo electoral, al que además hay que agregarle la falta de transparencia, desde ya, de quienes aspiran a un cargo público el próximo 27 de octubre, pues tan solo el 10% de las campañas han reportado sus gastos de campaña. Cenizas al viento, lo decía usted, doctor Londoño, hace un momento. Vamos a ver qué ocurre en las próximas elecciones, el próximo domingo. Lo cierto es que estamos en esta recta final, en donde los candidatos se están jugando el todo por el todo, en donde esperan ocupar estas curules en las corporaciones o estas alcaldías o gobernaciones, y bueno, dictar así, empezar a darle forma a lo que será la política en los próximos años, porque lo que se juega el país en las elecciones del próximo 27 de octubre, no es solamente el futuro de los municipios, el futuro de los departamentos, es también el futuro de todo un país, que así le empieza a dar forma también a lo que serán las elecciones del año 2022. ¿Quién va a ganar las elecciones? Nadie. El peligro es que las perdamos todos, perdiendo con la izquierda en lugares fundamentales, pero nadie, aquí no hay una opinión, aquí no hay un concepto, aquí no hay una idea rectora, aquí no hay una política de fondo, aquí no hay nada. Hay unas campañas importantes, interesantes, que vale la pena seguir, que hay que seguir, porque ahí nos estamos jugando mucho, pero los partidos políticos desaparecieron del mapa. Las ideas, antes había contienda liberales y conservadores, y se sabía qué modelo de Estado que querían los conservadores y qué modelo de Estado querían los liberales. Ahora, da todo lo mismo, sea de la U, sea de cambio radical, con unos extremos que la señora Clara Luz Roldán pueda ser gobernadora de un departamento, es simplemente una vergüenza para la nación, y una afrenta para el Valle del Cauca, que es un departamento donde salieron tan grandes escritores, tantos jefes de opinión, tantos buenos oradores, tanta gente valiosa y significativa, gobernada por Clara Luz Roldán, basta que la oigan, basta que la oigan cinco minutos para que se den cuenta hasta qué niveles caímos, y de encima le dan en Cali, le dan a Cali la sobretasa, con la bendición arzobispal, de un exguerrillero, de quinta condición, y eso es lo que le espera a Cali, si es que no hay una reacción de última hora y las cosas no cambian. Se salva de todo este naufragio, Antioquia, donde se permanece fiel a unos principios, a unos postulados, los del Centro Democrático, los del mano firme y el corazón grande, Antioquia se salva. Vamos a ver que se salve también el próximo domingo, porque Antioquia es el muro de contención de todo este desastre, esta varahunda ideológica que le puede dar una gran parte del país, a la mafia, a la mafia, la misma mafia que manda en Culiacán, México, la misma mafia que no hemos sabido combatir en este tiempo, para decirlo con toda franqueza. Tatiana Guerrero. Buenos días doctor Fernando, compañeros ya toda nuestra querida audiencia, el fenómeno de las violentas protestas no para en Latinoamérica, esta vez en Chile, y es que el alza en la tarifa del pasaje del metro, hizo explotar la tensión social en ese país, durante el fin de semana Chile se encontraba en emergencia, y sin importar que la capital de ese país estuviese militarizada, y que el presidente viniera a decretar a toque de queda, entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana, salieron miles de personas a protestar y a destruir la ciudad, los manifestantes afectaron más de 40 estaciones de metro, quemaron vagones, saquearon centros comerciales, entre otras barbaridades. Piñera anunció que el pasaje del metro aumentaría de 800 a 830 pesos chilenos, es decir, unos 4 mil pesos colombianos en un horario de pico y placa, y esto fue lo que desató la furia de los estudiantes. Tras todas estas manifestaciones, el presidente chileno suspendió la medida, y manifestó que se estaba enfrentando a un enemigo muy peligroso y muy violento, y que él no podía permitir que esto siga ocurriendo en la ciudad. Hasta el momento, las manifestaciones dejan ocho personas muertas, tres de ellas murieron en los incendios provocados por los manifestantes. Doctor Fernando, se repite lo que sucedió en Ecuador, los manifestantes ganaron, y no solamente eso, sino que toda esta situación nos hace ver qué está pasando con las manifestaciones en toda Latinoamérica. Se ha dicho que la izquierda está detrás de ella, se ha dicho que mucha gente lo que quiere es afectar a los gobiernos de derecha, pero también tenemos que ponernos la mano en el corazón y ver que si en Colombia no se pone freno a las manifestaciones que realizan los estudiantes, podría suceder algo peor de lo que ha sucedido en Ecuador y en Chile. Bueno, pero no contestamos la pregunta. ¿Esta es una conspiración de la izquierda contra gobiernos de derecha bien establecidos? A mí no me cabe la menor duda, la menor duda. Lo del Ecuador fueron los indígenas de Correa, apoyados por las FARC de Colombia, apoyados por el narcotráfico. Y en Chile es el viejo socialismo, el viejo comunismo de Allende, que es un comunismo violento, que quema verdaderas joyas, como son los servicios del Metro de Santiago de Chile, que es para mostrarlo en cualquier parte del mundo. ¿Y eso qué es? Los estudiantes, estudiantes pidiendo que los problemas sociales, claro, hay problemas sociales en todas partes. El país desarrollado de América es Chile, el país desarrollado, donde por supuesto están los mejores índices sociales del continente. Ah, pero hay que atacar a la derecha. Ah, pero el comunismo. Ah, pero el socialismo. Y estoy de acuerdo con usted, lo que va a pasar aquí, donde no tengamos la mano firme y el corazón grande al mismo tiempo. Demar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Empezamos esta semana, previa a las elecciones regionales, con la incertidumbre sobre lo que será el futuro de la ley de financiamiento, que al parecer tendrá por nombre reforma tributaria, como realmente se llaman las cosas, donde por ahora se anuncia que se eliminarán algunos artículos que tienen que ver con la amnistía, con lo que se pretendía rebajar, las sanciones a los que habían omitido bienes ante la DIAN, a cambio, claramente, de mostrar sus rentas como en realidad lo son. También habrá un cambio importante en la exposición de motivos de la norma. Recordemos que la semana pasada, la Corte Constitucional, en una especie de salvavidas al gobierno del presidente Iván Duque, que claramente redunda en la estabilidad económica por este año, declaró inexequible la ley de financiamiento con efecto diferido a partir del 1 de enero del 2020, algo que francamente cuesta entender porque las cosas son o no son, pero no pueden ser a medias. Decir inexequible significa que es contraria a la Constitución, en el caso concreto, por temas de violación a los principios de publicidad y consecutividad, que obliga a que la ley tenga en todos sus artículos los cuatro debates que ordena la Ley Quinta de 1992. Esto lo explicó la magistrada Gloria Ortiz sobre la inexequibilidad a la norma. Asimismo, la corporación consideró que el hecho de que la Cámara de Representantes se haya remitido a lo decidido por el Senado sin conocer previamente lo aprobado por este, constituyó una ilusión del debate. Pero pues, aunque inexequible y se trata de una ley que desaparece del mundo jurídico, de buena fuente, sabemos que la Corte Constitucional seguirá el estudio de 22 demandas, de las 24, porque dos fueron las que dieron con la inexequibilidad, en contra de esa ley que no existe, algo que francamente resulta bastante exótico. Pues si no existe, ¿para qué siguen estudiando esas demandas? Como se trata de procesos en contra de la ley por asuntos de fondo, la Corte desde esta semana estará debatiendo artículo por artículo, los 122, para detectar otros problemas de constitucionalidad, lo que le servirá a su vez al Gobierno Nacional para que en un nuevo texto presente una norma bien ajustada. Esta semana, como se lo anunciamos la pasada, el Congreso de la República no sesionará, pues los representantes y los senadores estarán en las regiones impulsando a las candidaturas a las alcaldías, gobernaciones, asambleas, consejos y juntas administradoras locales. Tiempo que le va a servir al Gobierno del presidente Iván Duque para que se ajuste el articulado y pueda ser presentado por parte de la Corte Suprema Constitucional los nuevos hallazgos que se puedan, es una redundancia, los hallazgos que haya sobre esa norma que seguirán ellos trabajando y seguirán examinando. Por ahora lo que tenemos es una cosa juzgada formal sobre la ley de financiamiento que pronto dará a conocer qué otros problemas tiene la norma, pero esta vez de fondo. Varios sectores están esperando que no se revivan temas como el impuesto al patrimonio que obliga a pagar el 1% a quienes tienen un patrimonio líquido superior a los 5 mil millones de pesos, el IVA plurifásico a las gaseosas y cervezas, el impuesto a renta de viviendas con valor superior a los 918 millones de pesos y la cárcel para evasores de impuestos. En la medida en que la Corte siga el estudio de una ley que ya no existe, tendrá el gobierno del presidente Iván Duque una gran oportunidad para no cometer los errores que ya cometieron y permitan pasar nuevamente una ley de financiamiento o esta vez una reforma tributaria que no se caiga en el camino y mucho menos cuando ya haya arrancado. Recuerdo uno de los libros más interesantes de don Ramón del Valle Inclán que desde luego no se refería a lo mismo. La Corte de los Milagros. Esta es la Corte de los Milagros y de las Ridiculeces. Ese cuento de que es que una cosa puede ser inconstitucional formalmente pero no inconstitucional sustantivamente y que hay que examinarlo uno y lo otro. Ese es el cuento más grotesco que se han inventado estos santistas que están incrustados en la Corte Constitucional. Esto es un problema del santismo, Demar. No se le olvide. Los seis magistrados que votaron por la inconstitucionalidad de las seis de la ley de financiamiento fueron propuestos por Santos. ¿O no? Pues, sí, señor. Ah, bueno. Muy bien, muy bien. Santos es el dueño de la Corte Constitucional y hace estas ridiculeces. ¿Una ley es constitucional o es inconstitucional? Y pare de contar. La declararon inconstitucional. No hay que seguir examinándola. Ah, van a seguir examinando las 21 demandas. ¿Cómo por qué? ¿Cómo para qué? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que buscan estos sujetos que están allá en la Corte Constitucional? Esto es inaudito. Esto es grotesco. Esto es grotesco. Hay que volver a empezar. Volver a empezar sobre la base de que la ley de financiamiento fue declarada inexequible. Y una cosa inexequible no revive con respiración artificial. Ni sigue caminando en el mundo como bien lo declaró una columnista del tiempo como un zombie. ¿Usted ha visto que hay cadáveres que se siguen moviendo después de muertos? No, no, no. No hasta acá. Solo en las películas, doctor Fernando, pero esto evidencia que efectivamente de esa justicia jurídica que debe existir también existe una justicia política. Y entre esas dos hay algo en el medio que se llamará derecho. Y la Corte lo sabe hacer muy bien porque vea cómo mezcla las cosas. No, lo sabe hacer muy bien. No, lo hace muy mal. Lo hace muy mal. La Corte de Santos. Entonces, vendrá la discusión de la reforma tributaria y ya saben que tendrán que hacer lo que a Santos le dé la gana que se haga porque ahí en la Corte tiene a sus seis magistrados de cabecera que harán lo que a él le dé la gana. Salimos del peor presidente de la historia de Colombia, del más corrupto, del más ineficaz, del que se robó entera una bonanza petrolera y se robó entero los recursos de la nación y sigue mandando a través de la Corte Constitucional y de las otras cortes. Esto es inaudito. Y de otros asuntos políticos muy importantes para el país. Bueno, de todo. De todo. Santos sigue mandando. El gobierno no terminó, entre otras cosas, porque este gobierno no empezó. Qué dolor. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Los nacionales de Washington y los astros de Houston jugarán la serie mundial de béisbol que comienza mañana martes en Houston. La novena de Texas eliminó en su casa a los Yankees de Nueva York este sábado 19 de octubre luego de vencer 6-4 en el sexto juego de la serie por el banderín de la Liga Americana y así avanzar al Clásico de Otoño por segunda vez en tres años. Tan solo dos años después de haber ganado su primera serie mundial, los astros buscarán su segundo título en su historia. Ese mismo año, 2017, también vencieron a los Yankees en la final de la Liga Americana. Por su parte, los de Washington es la primera vez que jugarán una serie mundial desde el año 2005 que se mudaron a la capital de Estados Unidos con su nuevo nombre, Los Nacionales, antes llamados Los Expos de Montreal. Así, la serie mundial, doctor Londoño, no tendrá participación colombiana ya que el cartagenero Giovanni Urshela con los Yankees se despidió. El colombiano tuvo una muy buena actuación el sábado en el sexto juego donde conectó un honrón y dos sencillos que no le alcanzaron para impedir la derrota de su equipo. Excelente temporada la de Urshela con un total de 23 cuadrangulares. Los Yankees nuevamente se quedaron sin la serie mundial desde el año 2009. No juegan un Clásico de Otoño. Ya son 10 años. Tendremos una semana muy activa a nivel deportivo. El béisbol que comienza la serie mundial como les acabo de contar. La fase de grupos de la Champions mañana martes se juega otra jornada y se juegan las semifinales de la Copa Libertadores de América. Así que esta semana conoceremos quiénes serán los finalistas de este torneo el más importante de Sudamérica. ¿Cuántas carreras anotó Urshela en Houston? En ese partido en el que batió muy bien como usted nos cuenta. ¿Una carrera? La del home run la del home run sí. En las otras dos no incluso Las otras fueron hits sí. Por eso fueron hits pero no pero no no anotó él solo anotó una solo anotó una bueno sí señor pero de todas maneras irse en un partido con 3 de 3 eso no lo hacen sino los grandes y una el home run ¿cuántas bases llenas tenía? ¿bases llenas tenía? No había no había corredor fue un home run solitario sí solitario bueno en todo caso gran actuación de este muchacho Urshela de Cartagena ¿no? sí sí toda la temporada es que 23 cuadrangulares doctor Londoño muy bien un solo cuadrangular es una hazaña 23 cuadrangulares no lo hacen sino los grandes de los grandes satisfacción enorme para los colombianos lástima se fue Urshela con los Yankees y ahora vendrá una final inédita hasta ahora astros contra los nacionales sí señor los nacionales nunca ganaron antes se llamaban los expos de Montreal lo vengo a saber ahora no lo sabía muy bien entonces en un minuto tendremos un invitado muy especial Juan Pablo Echeverry candidato al Consejo de Bogotá por el Centro Democrático número 4 en el tarjetón en un minuto son las 6 de la mañana 43 minutos escuchan la hora de la verdad